Amigos, estamos con Shanti, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto saludarte también. Oye, en este magno evento, ¿cómo te sientes de formar parte de él? Feliz, emocionada. Es la primera vez que estoy en un evento como este y muy agradecida por la oportunidad. Tú como artista emergente, ¿cómo estás viviendo todo tu proceso? Siento que gracias a Dios ha sido muy bonito. También está al lado de las redes sociales, que siento que es una plataforma que nos ayuda mucho y eventos como estos para poder potenciar nuestra música. Oye, ahorita, ¿qué vamos a poder ver de ti a lo largo de este año? Bueno, ahorita viene mi nuevo álbum. Estamos trabajando en eso, que sale muy, muy pronto. ¿Con quién te gustaría colaborar en un futuro? Tengo varias colaboraciones de ensueño. Entre ellas me gustaría tal vez, ¿de artistas nacionales dices vos o internacionales? Lo que sea. Lo que sea. No sé, un arcángel. Me encantaría. Oye, pues compártanos tus redes sociales para que la gente se entere de todo lo que viene con tu proyecto. Claro que sí, mi gente. Los invito para que me escuchen por todas las plataformas digitales. Mi nombre es Shanti y pues ya saben, por ahí.